Bienvenidos a la cocina de Dragonite. Hoy voy a cocinar espagueti verde de chile poblano y si quieren saber la mejor receta, bueno ya saben están en la zona correcta. Entonces, obvio que vamos a ocupar pasta, verdad? El poblano verde lo voy a cocinar primero, ok? Porque no queremos que la pasta se sobre cocine. Vamos a asar nuestros chiles poblanos, pero antes de asar nuestros chiles poblanos tenemos que limpiarlos y cuagarlos, ok? Vamos a asar nuestros chiles y ya cuando esté nuestro chile los chiles asados de los dos lados, entonces vamos a ponerlos en una bolsa que se saben de hacer más blanditos. Voy a esperar que se sigan asando, ya que estén asados de los dos lados, ya los voy a poner en una bolsa de plástico. Ahorita lo que hice es poner mis chiles en la bolsa y los voy a dejar ahí por aproximadamente 15 minutos. Voy a usar crema Lala y ya si han visto mis videos, ya saben que a mi me gusta usar esta marca de crema. Ya pasó 15 minutos y les vamos a quitar las semillas. Entonces ya vamos a cortar nuestros chiles poblanos. Dejamos enseñarles cómo quedaron. Están así, mira. Ok, también suavecito. Le vamos a quitar el pendúnculo. Le estaba diciendo a mi esposo cómo se llamaba esto, verdad? Y le pareció bien chistoso que se dice pendúnculo. ¡Pendúnculo! ¡Pendúnculo! Y que se oye bien chistoso. Y le vamos a quitar la parte que está asado del chile. Y le vamos a quitar las semillas. Ahorita se los voy a quitar. No las tienes que cortar en rajas porque va a ir en la licuadora, verdad? Ya limpia los chiles poblanos para que vean que están limpios. Ahora los voy a poner en la licuadora. Voy a hacer un cuarto de cebolla. Esto es una libra. Como pueden ver, es una libra de crema. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a poner nuestro sal y pimienta. Y vamos a usar una cucharadita de sal de mar. Y vamos a usar media cucharadita de pimienta. Ok. Vamos a echar un cuarto de crema de leche. Aquí está mi medida exacta para hacerlo más cremoso. Vamos a poner un cuarto de taza de crema batida espesa. Y ahora lo voy a moler. Entonces lo que voy a hacer primero es le voy a añadir agua a la olla. Y le voy a poner poquito aceite para que no se los pegue la pasta. Y ya cuando nuestra agua esté hirviendo voy a poner la pasta. Ya que está hirviendo nuestra agua vamos a añadir la pasta para cocinarlo. Vamos a mover la pasta para que no se pegue. Ya cuando esté un poco más cocido ya no se va a pegar. Y le voy a añadir cuatro cucharaditas de mantequilla. Y ahora que hay que excellence. Muy bien, ya cuando está hirviendo una pinta. Y ya que está hirviendo nuestra pinta para con MUCHO. Y ya que está en la pinta de humillos. Y ya que está hirviendo nuestra pinta para cocinarlo. Y ya que está encercado. Y ya que está encercado. mi ingrediente secreto es crema de anarcado voy a poner una cucharadita de crema de anarcado y no es para que vean verdad las medidas y como si está espeso pues voy a preparar ahorita le voy a poner tachito queso de oaxaca aquí adentro o el cilantro voy a tratar mi espagueti delicioso mi espagueti verde está bien rico mi espagueti mi espagueti mi espagueti mi espagueti